Estamos con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Milena Urrutia Pérez. Ministra, la cuota boyacense en el gabinete del presidente Gustavo Petro, volver a su tierra, estar acá desde Tunja, ¿cómo le ha ido estos días, estas dos semanas en ese cargo tan importante? Bueno, siento un gran compromiso, un compromiso por el cariño que me da la gente, por la solidaridad que he recibido, por las manifestaciones de orgullo, eso ha sido algo muy lindo y pues eso para mí es un reto y una motivación de trabajar incansablemente por esta cartera que tanto quiero. Yo trabajo en este sector desde hace 18 años, desde el sector público y dos años en la empresa privada y les tengo un gran cariño y conozco las potencialidades, las necesidades y las oportunidades que tenemos. Ministra, usted nació en Aquitania y estudió allá, estudió en el Colegio de Aquitania. Sí, señor, yo nací en Aquitania y estudié hasta tercero de primaria en la, en su momento se llamaba la concentración Kennedy, después me fui al Colegio Nacional de Sugamuxi, en donde terminé mi bachillerato y estudié en la Universidad de Boyacá el programa de Derecho y Ciencia Política. Y ahí termina su pregrado y luego se va a Bogotá a especialización y más estudios. Así es, yo me voy ya a Bogotá y estudio una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad del Rosario y una maestría en la Universidad Externado de Colombia, institución en la cual hoy en día soy docente de la especialización y la maestría en justamente telecomunicaciones. Hay mucha gente que, digamos, nace en Boyacá y por su trabajo y por su labor que adelantan, por el rol que tienen, pues como que se desconectan de Boyacá, pero usted cada ocho días está acá en su tierra. Tengo algo y es una pasión por el campo. Me gusta, aparte de mi profesión, creo que mi segundo hobby o más que hobby profesión es la agricultura. Yo tengo una pasión por los cultivos orgánicos, me gusta experimentar, pero adicionalmente pues mi familia cultiva cebolla larga. Entonces todos los fines de semana yo antes de esta cartera estaba acá en Boyacá. Ya, y después de haber sido nombrada, ¿había venido ya? ¿Había podido venir a Boyacá? No señor, no señor. Esta es la primera vez luego de ser ministra que vengo a mi tierra. Ya. Bueno, ministra, temas como por ejemplo la dotación de tecnología para los colegios, todo este tema de centros poblados que digamos que yo entiendo que es un tema muy jarto para usted porque no tuvo que ver con usted, pero ¿qué hacer con ese tema? Me imagino que el gobernador, los alcaldes, desde que la nombraron a usted no le han insistido con otra cosa porque la verdad es que es un problema muy sentido en el departamento de Boyacá. Bueno, así es. Lo primero que hice cuando llegué al ministerio fue precisamente pedir un informe de en qué estaba esa actuación. ¿Cuál es la buena noticia? Que la administración anterior inició todas las acciones judiciales, disciplinarias y administrativas para tomar las medidas correspondientes en esa situación. ¿A mí qué me corresponde? Ya se celebró un nuevo contrato. Se cerró todo el tema administrativo, judicial y las actuaciones van a seguir. De mi parte pues haré seguimiento y las veces que requieran la información la daré. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que ya se firmó un nuevo contrato con la Unión Temporal Colombia Conecta que está conformada por ETBI SkyNet. Ya el contrato está en ejecución y lo que se está haciendo es los estudios de factibilidad de cada punto para que ya procedan a instalar la tecnología que se requiere en esos centros digitales. Mi trabajo va a ser hacer seguimiento para que se cumplan los cronogramas y puedan tener los colombianos esa conectividad que se merece. Otro de los problemas que se presenta y que se ha vuelto recurrente, doctora Sandra, es lo que tiene que ver con la telefonía celular. La señal en Boyacá está muy mal. ¿Qué hacer con ese tema? Porque no es solamente una empresa sino que son todas las empresas que prestan un servicio. ¿Qué sabe usted del tema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la señal, digamos, especialmente para llamadas está tan mal? El tema también es el clima. O sea, este tiene un componente técnico bien importante y uno de los factores es ese. Claro, también hay otro tema que lo conversamos hoy con el gobernador y es que la pandemia hizo que Boyacá muchas personas volvieran. Entonces, la capacidad instalada, pues ahora está necesitando más demanda. Hay más solicitudes de servicio. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay que encontrar una solución. Nos merecemos un servicio de calidad y para ello vamos a trabajar de la mano de la industria con una herramienta muy poderosa que se denomina obligaciones de hacer y es que ellos puedan instalar y fortalecer su tecnología para que podamos tener ese servicio que nos merecemos. Ya. Usted ha hecho parte, ministra, de este tema de comunicaciones, como decía en un comienzo ya hace 17 años y usted recordará que una de las necesidades y más de los sueños que se tiene en Boyacá es tener un canal de televisión, un canal regional. Ese tema de TV Andina en su momento alcanzó a funcionar un poco con Boyacá, pero Boyacá no tiene un canal de televisión. ¿Qué viabilidad le vea usted a eso teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta usted, digamos, lo que demanda un canal económicamente hablando? Y es decir, el canal ya lo tiene, es canal 13. El gobernador de Boyacá hace parte de ese canal y ustedes pueden acercarse al canal y presentar sus propuestas porque espacios lo tienen. ¿Qué les pediría? Que miren lo que hay, muy seguramente lo que nos ha faltado es articulación, pero claramente ustedes tienen un canal y tienen toda la posibilidad de transmitir el contenido tan valioso, de posicionar esos valores culturales y a estos rasgos que nos identifican, porque para eso es un canal regional. ¿Qué hacer, ministra, con ese tema de la tecnología para acercarla al campo? Usted que habla del campo y que sabe del campo, entiende que ese ha sido el principal problema de los campesinos y es los intermediarios y es que no tienen cómo vender sus productos. No hay la forma de transformarlos, de entregar algo con un producto, con un valor agregado. ¿Qué hacer? ¿Cómo utilizar la tecnología, en este caso, de las comunicaciones a favor de los campesinos? Bueno, ya existen aplicaciones. Justamente ayer me reuní con la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Tienen una aplicación, pero adicionalmente todo el acompañamiento para que los productores puedan vender en línea. Se llama estoyonline.com. Los invito a que lo consulten. Ahí vamos a empezar con pilotos, pero claramente esto tendrá que ser una política pública en donde podamos articular con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Comercio cómo hacer para que los productores puedan tener ese acceso y esa ventana al mundo que nos da la tecnología. Los invito a que consulten esa aplicación porque también existe para exportar. Está, como les digo, es estoyonline.com. Mírenla y vamos mirando con pilotos qué podemos hacer. El alcalde de Sogamoso y pues obviamente otros alcaldes del departamento vienen entregando computadores, digamos, del presupuesto del municipio, de los municipios, entregando dotación de computadores a los colegios. Pero esos son esfuerzos que se hacen, que si bien es cierto son muy grandes como municipio, pues en cuanto a la cantidad de estudiantes que necesitan del servicio y de la cobertura en internet, pues son muy pequeños realmente. ¿Qué hacer desde el Ministerio? ¿Cómo poder ayudar teniendo en cuenta que todo el mundo pide y que todo es dinero y que todo genera, obviamente, tiene que haber una planeación? ¿Pero qué hacer desde ese tema de la dotación de equipos de cómputo para estas instituciones? Esa iniciativa en el nivel nacional se llama Computadores para Educar. Todavía sigue y lo que vamos a hacer es revisar con las entidades territoriales esas necesidades. Hoy hablando con el gobernador, me dice que Boyacá está en un nivel superior a lo que está en otras zonas que tienen un mayor rezago. Aquí estamos en cuatro niños por un computador. Pues vamos a revisar esa información porque también me dice que hay unos computadores que no están funcionando, entonces tendremos que revisar si esa información está acorde y claramente lo revisaremos en todo el país para que se pueda seguir con esa iniciativa porque es necesario darles esas herramientas a los niños para que puedan tener acceso al conocimiento. Si hay dos ministerios que van de la mano son el Ministerio de Educación y el de las TIC. ¿Y cuál es ese mensaje, ministra, para esos docentes que como su señora madre están formando a niños en la ruralidad, están enfrentándose a muchas adversidades para poder entregar ese conocimiento? ¿Cuál es ese mensaje, digamos, desde la ministra boyacense para esos profesores del área rural en lo que tiene que ver con ese apoyo desde las tecnologías? Que tenemos que soñar en grande, que los grandes retos y las grandes dificultades muestran de que estamos hechos. Es una necesidad. Ya no podemos aplazar más esa diferencia de formación que existe entre los colegios privados y los públicos, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Necesitamos tener esas capacidades digitales porque hoy en día las brechas se están profundizando. Hoy en día el conocimiento de la matemática, de la programación, del inglés es necesario. Esto nos va a movilizar necesariamente, así como lo dice el señor presidente Gustavo Petro, es un gobierno de cambio y es un gobierno de cambio en todas las esferas de la vida y también en la educación. Apertura total a ese nuevo conocimiento porque somos capaces de lograr que nuestros niños puedan tener las mismas condiciones y una igualdad de oportunidades. Acaba usted de mencionar nuevamente al presidente Petro, ¿hace cuánto conoce usted al presidente? ¿Y recuerda ese primer momento? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se conoció usted con el hoy presidente de la República? Lo conocí en el momento en el que él decidió que yo fuera la ministra. Y lo conocí su parte humana y la inspiración que me da es donde veo que legítimamente quiere que los colombianos con menores oportunidades puedan tener el acceso a toda la cadena productiva, la educación, que vivamos en un país en paz. Lo conocí, me inspiró, me dio unos lineamientos también muy claros, unas tareas muy concretas en donde me dice que se materialice de la forma mejor como los colombianos con menores oportunidades pueden tener acceso a las comunicaciones pero con una condición adicional y es hágalas sostenibles, que vaya a la par con la productividad, que vaya a la par con la educación, con la salud. No dejemos solo infraestructura instalada sino también llevemos toda esa oferta institucional y pues me da una tarea de articuladora con mis demás compañeros de gabinete y las demás iniciativas que existen. La segunda ministra boyacense en esta cartera, trabaja usted también con Diego Molano y abrieron unos espacios muy importantes en el tema, marcaron una senda con el tema de la tecnología. ¿Qué le gustaría retomar de lo que hicieron en su momento con el ministerio de Diego Molano, este boyacense del municipio de Taxco? Bueno, yo trabajé con él en esa oportunidad, yo estaba en la Autoridad Nacional de Televisión. Voy a construir sobre lo construido, él trajo unas iniciativas que así como a mí, que nos gusta soñar en grande, en donde presentó unos centros en las instituciones, dio computadores, soñó con el sueño de la TDT. Yo voy a seguir revisando todas esas herramientas que ya están y ver cómo las potencializamos y las actualizamos en este momento. Hay municipios que en el 2022 están sin televisión, por ahí en los 80 tenían televisión, hoy no tienen televisión y eso que usted acaba de decir de la TDT se ha convertido como en un sueño para muchos campesinos, para muchos municipios del departamento de Boyacá, que aún no pueden tener acceso a esa posibilidad de esa señal, por lo menos pública. ¿Qué hacer al respecto? Sí, es un compromiso del país en donde tenemos que hacer el apagón analógico y ese apagón analógico quiere decir que todos tengamos acceso a la televisión digital terrestre. Ya nos quedan las zonas más apartadas, todavía se ha avanzado, pero nos hace falta. También miraré las diferentes tecnologías que puedan llevar, porque hemos hablado también del DTH, entonces habrá que ver qué es lo mejor, pues esa es una tarea que me llevo también. En su momento Gustavo Petro habló incluso de comprar un satélite, no sé usted cómo ve esa posibilidad teniendo en cuenta el conocimiento que tiene usted del tema de comunicaciones, de este tema tecnológico. Bueno, el presidente lo que legítimamente quiere es llevar ese acceso a las tecnologías a todas las comunidades, se pensó en ese momento en que esa podría ser una alternativa, pero lo que nosotros estamos analizando son las alternativas que salgan más eficientes. Estamos revisando las diferentes oportunidades que nos da precisamente acá, no podemos centrarnos en una sola tecnología, sino que tenemos que ver ampliamente cuáles son las opciones, porque también puede ser la fibra, también puede ser una red neutra, también puede ser, lo ha hablado también, la red de RTBC. En este momento estamos en el estudio de lo que salga más eficiente, de lo que sea más rápido y que nos funcione con lo que queremos, que es no solamente infraestructura, sino también un portafolio de capacitación, de productividad, de que la tecnología, poder utilizarla para todas las bondades que ella representa para la sociedad. En ese trabajo que ustedes hicieron en su momento con Diego Molano, lograron llevar esa fibra óptica a todos los municipios, pero la fibra óptica llegó hasta el poste de la esquina y ahí quedó. ¿Qué se puede hacer al respecto para que no sea tan costoso ese traslado de tener el servicio tanto en los municipios como en los mismos colegios puntualmente? Sí, es la última milla. La infraestructura la tenemos, que eso es algo positivo, pero lo que ya viene es precisamente analizar, dependiendo de las zonas geográficas, dependiendo de las necesidades, pues aterrizarlo con la tecnología disponible y trabajar de la mano con la industria. Nosotros tenemos una industria muy robusta en donde ellos tienen unas obligaciones de pago por el uso del espectro radioeléctrico y yo ahí veo un potencial de análisis para tomar decisiones pronto. ¿Cómo está en este momento ese cubrimiento de fibra óptica en el departamento, ministra? La llegaron a varios municipios, pero como usted lo dice, no hemos logrado la capilaridad que hemos requerido. Tendremos que revisarlo muy puntualmente, cómo llegar a aquellos lugares donde hay menor cobertura. Yo entiendo que es prematuro, pero hay algún anuncio para su colegio, para el colegio Sugamuxi, donde obviamente usted entenderá, ministra, que por haber estudiado usted allá, pues están muy esperanzados en poder tener algún tipo de apoyo para el colegio. ¿Hay algún ya pensado en algo? ¿Será cuestión de tiempo o qué? Vamos a revisar, tenemos un portafolio de cerca de 80 proyectos y programas ya desarrollados en capacitación, en habilidades, que yo podría ya no solamente dárselo a mi colegio, sino a cualquier ciudadano que lo necesite, que ya está ahí claro, vamos a ver cómo podemos revisar con el tema de computadores para educar y los laboratorios que se tienen para poder dotar a nuestras instituciones educativas. Son muchas personas las que hoy, muchos boyacenses los que hoy están esperanzados en usted. Si hay alguien en el que estén esperanzados en este gobierno es precisamente en la ministra de las TIC y esa responsabilidad pues entiende que es muy grande. Pero ¿qué puede hacer un alcalde que realmente quiere decir después de una pandemia, no hemos hecho mayor cosa, nos queda un año de gobierno, ¿qué puedo hacer yo para pasar un proyecto, para lograr tener algo para el departamento de Boyacá? Obviamente entendiendo que usted es la ministra de las tecnologías de Colombia y no que tiene un cargo para el departamento de Boyacá, sino que todos los departamentos le deben estar pidiendo en este momento lo mismo. Pero esa pregunta es muy interesante porque estamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y estamos en una escucha activa. Y esta es una invitación no solamente a los alcaldes sino a todos los ciudadanos. Participen en los eventos que vamos a hacer y en las plataformas que ya vamos a disponer para que ustedes presenten esas necesidades. Y si de una vez nos ayudan con algunas propuestas de solución serán bienvenidas. De verdad queremos revisar, escuchar en un diálogo activo. Tú tienes la palabra. ¿Qué me quieres contar? Y claro que sí vamos a revisarlo porque queremos que en este gobierno de cambio todos los ciudadanos podamos participar y podamos tener un enfoque diferencial en mujeres, en los niños, en los jóvenes, en los diferentes pueblos que conforman nuestra querida Colombia. ¿Qué compromisos hubo? ¿Qué balance hubo de la reunión con el gobernador? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿En qué están trabajando en este momento? Compromisos. De parte de ellos enviarnos unos diagnósticos de una información que ellos tienen de sus visitas a región. De mi parte revisar el tema del TTT, revisar el tema de conectividad, el tema de calidad, el tema del portafolio de formación en carreras o en habilidades de programación que tenemos. Esos son los compromisos que me llevo. Ministra, muchas gracias. ¿Cuánto hace que conoce, o ha escuchado, o conoce, o consulta al periódico Boyacá 7 días? No, desde siempre. Creo que desde que nació ese periódico acá, pues es la comunicación de los boyacenses. Yo no he perdido el contacto con mi tierra, yo estoy aquí permanentemente y soy una usuaria asidua de ese medio de comunicación. Vale. Ministra, muchas gracias. No, a usted. Muchas gracias.